En Europa no lo conozco. Todo el mundo. En todo el mundo es conocido la América. En Europa no lo conozco la América. Es más importante la América que el Celta. En el continente americano. No, en el mundo. En el continente americano. En el mundo, güey. Y bueno, va a ganar evidentemente más lana en América que en Celta. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Pero a cinco meses del Mundial. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué te vas de un equipo en el que estás jugando en la segunda mejor liga del mundo para venir a la Liga MX a cinco meses del Mundial? Bajar tu rendimiento, tu nivel, pues por lana. Pues el otro día decías que haces. No querían que vayan a Europa. Estás desesperado. Ya sabes, los comentaristas, los afines. Europa, que se van a Europa. Y luego salen con estas mamadas. Bueno, que siempre se encarga de repatriar los estigres. Sí, también. ¿Sabes cuál puede ser un buen ejercicio? Bueno, América repatrió a Luis García. Las figuras más importantes que han jugado en América y las del Celta. A ver si las puedes buscar. Uy. Sería bueno, pero en el Celta debe haber pasado varias. Nada más te voy a decir que en el América, Hugo Sánchez. Sí, Zamorano. Y Zamorano. Y el Piojo López. ¿No? Por ejemplo, esos tres. O sea, como Mundial. Y Dirceu. Ah, Dirceu. Y Moctezuma hace ratos. No, no mames. No, bueno. Cabrón. Jorge Toledano. Tiene 30 años ya. Tiene 30. Néstor Araujo. Yo creo que ha tenido mejores futbolistas en América que el Celta. A ver, pues a ver. Siga. Ricardo. Nunca sabía si es Cazares o Cázares. Debe ser Cazares. Buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? Te empiezo saludos desde Arizona. Gracias. No, qué bueno. Gracias. Siempre estás y te lo agradecemos muchísimo. Y les vamos a tener sorpresas muy pronto. Muy, muy pronto les vamos a tener sorpresas. Todavía no se lo anunciamos. Pero va a haber sorpresas agradables. Vamos a escuchar el chicharito en lo que Juan Pablo checa. A ver, ¿qué dijo el chicharito? Si ya hay alguna. Están saliendo jugadores de los 50. Preguntarte, pues, el tema de si hay un update de la plática con Tata Martino o sobre la selección. La verdad que estoy contento de poder regresar ya de nueva cuenta a jugar. Yo creo que también el parón nos ayuda muchísimo en mi caso para poder haber pasado tiempo con mi familia, con mis hijos, lo cual lo necesitaba mucho. Y ya, pues, como lo dije ahorita en inglés, recuperándonos, poniéndonos en forma para poder llegar de la mejor manera. Porque dejamos, creo que, unas buenas sensaciones los últimos dos partidos aquí en nuestra casa. Entonces queremos retomar ese momento. Y del otro no hay novedad. A ver, lo más importante es que al final dice no hay novedad. Hubo un parón en la MLS. Ya tiene actividad. Algunos dicen que está pasado de peso chicharito. ¿Te gustó el parón de la MLS? ¿Eh? No, no, no. Porque estamos buscando. Están fuera de ritmo. Bueno, chicharito, pues, nada. Hasta el momento, nada. ¿Te acuerdas de, bueno, Michel Salgado? Sí. Valerick Arpin. Jugó en el Madrid. Michel Salgado. Normalón. Valerick Arpin. Bueno. Mostoboy creo que también. Gustavo López. Revivo. ¿Quién más? Bueno, Yago Aspas. Ahorita. Nolito. Nolito. Yago, Yago. Yago Aspas, va. Yago se llama. Yago. El galego. Que es de la figura del Celta de los últimos años. Y el goleador. Luis Enrique no sé por qué no lo llama la selección porque es un súper goleador. A ver, con nosotros pa' comer mucho a pinche porterazo. No, no. Con Hugo Zamorano y... Ruggeri. Hugo Zamorano, Ruggeri y... Ruggeri. Hay nada más pa' que vayas ganando. Ya vino Cascado, Ruggeri. Villic. No, ese no tanto. Dirceo. Ese sí. Iván Zamorano. Cuauhtémoc Blanco. Ese es nacional. Por eso. Bueno, está bien. Tú también me nombraste nacional. Es del Celta, güey. Sí, no, no, no. Donde es Michel Salgado, que según yo nos... No, lo que yo digo es que es mucho más jugar en un equipo español, el que sea, que en un equipo de la Liga MX. Busca. No jugar. Busca. Jugar, no estar en la banca. Busca la cantidad de seguidores que tiene en Twitter el Celta. No, bueno, sí, claro. Y busca los que tiene en América. Sí, no, no, no. Sí, bueno, de entrada España tiene 43 millones de habitantes. Y busca dónde juega el Celta. Celta de Vigo y dónde juega el América. ¿Dónde juega el escenario? En Vigo, en Vigo. Lo que hay, bueno, ahí es marisco. Puta. No, yo sí creo que es más importante el América a nivel mundial que Celta de Vigo. Es mi punto de vista. Sí, bueno, sí puede ser. Debe ser. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que va a bajar su nivel de juego. O sea, pues es una liga, la neta, bastante inferior. Pues que venga a romperla acá. No, bueno. Que se vuelva el mejor defensa. No puede ser. Bueno, ya tiene 30 años, a lo mejor dijo, pues ya. O sea, hay jugadores que quizá también cumplen su ciclo. Yo me hubiera quedado. Sí, claro. Yo. Pero si a lo mejor el América le está ofreciendo un contrato. No. De dos o tres años. Un 1.5 millones de dólares va a ganar por temporada. A lo mejor el Celta cuánto le ofrece ya ahorita y dice, caray. Y el Celta dijo, me van a dar cuatro millones de dólares, llévatelo. Llévatelo. Y a lo mejor va a ganar tres veces más. Sí, fácil. Y dice, bueno, por seis meses, listo. Sí, sí. No, la entrada son cuatro meses, ¿no? Porque el Mundial es en... No, yo creo que se va a quedar en América, obviamente. No, y va a estar muy bien. Ayer platicábamos que la defensa de América es muy buena. Es en 35 años la menos goleada en América. Dicen que se va Bruno. Eso me dijeron. Que se va Bruno Valdés. Yo no dejaría que se fuera Bruno. Está Cáceres. Jordan Silva fue transferido, ¿no? Van a vender a Bruno y traen Araujo y con eso ahí, ¿no? Ya se fue a Querétaro. Jordan Silva se fue a Querétaro, que pues la verdad no es titular. La América no le ha pegado a centrales mexicanos desde hace rato. ¿Quién fue el último? Diego Reyes, que llegó a jugar como central. Edson, que ya algunas veces llegó a jugar contra el central. Este, ¿qué otro que yo me acuerde? La verdad es que no, no le ha pegado a los centrales mexicanos. Y se quedará Cáceres y se quedará Araujo. Yo pienso que no se debe ver Bruno Valdés. Necesitas tres centrales de condiciones. Sí. ¿No? Ahora, de los tres, ¿cuál es el mejor? Araujo. ¿Quién? Araujo. ¿Cómo decía? Néstor Araujo. ¿Cómo decía? Araujo. 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 Oye, veía yo a... Güey, ya ni David vino hoy para ayudarnos con los comentarios. A ver, Ale. No, de que quieren que hablemos de lo del Mundial, pero del 2026. Sergio Martínez, sí, pero el Celta, sus rivales son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Barcelona. Claro, es lo que digo yo, Sergio. Bueno, a ver, ahí les va otro ejemplo. River, o Boca, o Peñarol, aunque no jueguen contra el Real Madrid, y no jueguen contra el Barcelona, y jueguen contra Estudiantes, y jueguen contra Tigre, y jueguen contra Lanús, y la chingada, son más importantes que el Celta. Y... Toda la vida es más importante. River, Boca, sí, claro. Toda la vida. Claro. Peñarol igual, bueno, le decimos que el Celta. Y Corintias, y Palmeiras, y Sao Paulo. No, tampoco demeritemos al continente. No, 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 no. Porque... Sobre todo... Sobre todo el cono sur. Facilito, ¿eh? Díganme el mejor futbolista del mundo, ¿de dónde es? De Argentina. Nada más para ir arrancando. Dos argentinos y un brasileño, Pelé, Messi y Maradona. Y dos de las selecciones favoritas para el Mundial, ¿de dónde son? Y Argentina y Brasil. No, no, claro que no. Sobre todo esos dos países no se puede especiar. Vámonos. O sea, equipos grandes, obviamente, mundialmente, tienen más de 50 títulos internacionales también, Boca, River. Y luego, Corintias, Sao Paulo, Palmeiras, y hasta Flamengo y Fluminense. No, y existe Santos, y existe Peñarol. Y Gremio. Y existe el Gremio. Sí, si no, aquí en el continente también. No, bueno, claro. Y existe América. Incluso la U de Chile. La U de Colo. La U de Colo. La U de Chile, la U Católica. América tiene 13 títulos y ninguno internacional importante. Sí, la interamericana. Se la ganó Boca. No, ¿cómo no? ¿Qué quieres quitar? Esas títulos ya no existen. O sea, son de... Pónganle al señor el gol que le hace Carlos Reynoso a Gatti. Ah, entonces los de Chivas no cuentan, güey. Los de Chivas no cuentan, güey. Fueron en los 50. Sí, son del paleozoico. No, y los de Chivas. No, cuentanle Libertadores. Y Sudamericana. Libertadores y Sudamericana. Borre la Guadalajara. Pumas también tiene Interamericanas. Sí, sí. La madre. Pumas es campeón cada 15 años. Sí, pero también tiene Pumas Interamericanas. También. La tiene, ¿vale? No, no vale. Nadie se la quiere borrar. Ahora. Vale, Libertadores. El único título importante de la Liga MX es el de Pachuca. La Sudamericana de Pachuca. Que dice América, el campeón de más títulos en México, del fútbol mexicano, en entornos internacionales, de Copa y de todo. Sí, hasta los del chamfle, le cuentan los americanistas. Los que quieran. Pero, o sea, América y Chivas no son grandes para mí. O sea, grandes, Boca-River, tiene 50 títulos. No, grande el Madrid, el Barça, el Bayern, la Juve. Bueno, todos. Oriente, Palmeiras. Tenemos corte, pero todos los países tienen sus equipos. Ah, eso sí. Costa Rica se les abre. Son grandes aquí.